Doctor, ¿qué es la lipotransferencia? Bueno, la lipotransferencia o lipofilling es justamente transferir grasa del mismo organismo del paciente a otras áreas que queramos tratar. Tenemos varias zonas donantes del cuerpo que podemos utilizar grasa del abdomen, de la región de las cartucheras, de la zona de las piernas de los hombres o mujeres, de la zona de la entrepierna. En muchos lugares que podemos utilizar esa grasa, esa grasa transferirla a lo que es rejuvenimiento facial, por ejemplo, en lo que es arrugas o en la reparadora, en la cirugía reparadora, haciendo reconstrucciones mamarias, haciendo tratamiento de cicatrices que están socavadas, que son viejas, podemos darle un aporte con la grasa. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este tipo de relleno, entre comillas, con tu propia grasa? Bueno, principalmente que es tu propia grasa, no estamos colocando ningún material extraño. Esto es grasa, es tuyo, se saca en el mismo momento en plena esterilidad con un sistema de microcánulas. En el caso, por ejemplo, del tratamiento facial, se hace con unas cánulas muy pequeñas, con incisiones que no llevan ni siquiera puntos de lo pequeñas que son. Es totalmente ambulatorio, indoloro. Y el mayor beneficio es que, aparte de ser tuyo, estás transfiriendo células madres, células totipotenciales. Es decir, que no solo vas a tener el beneficio de ese relleno propio de la grasa, del adipocito, sino que vas a tener esa nutrición, esa célula madre que va a ingresar en esa otra parte donde está destinada y va a generar un cambio importantísimo a nivel celular, a nivel molecular. ¿Cada cuánto esto se hace o es solo una vez? Probablemente si tenemos una reconstrucción de una cicatriz o si tenemos una reconstrucción mamaria, sean varias sesiones que iremos programando con el paciente para llegar al resultado esperado. Debemos aclarar, y esto es importante que se aclare, que del 100% de la grasa que transferimos, siempre debemos tener en cuenta que entre un 25% y un 30% se va a reabsorber. Se pueden hacer en consultorio, van con muy poca anestesia, muy chiquitito, y son cantidades ínfimas que sacamos. Entonces eso se puede realizar y bueno, nada, la verdad que los resultados son magníficos. El relleno en la parte facial, ¿para qué se puede utilizar? ¿Para qué tipo de arrugas? Surco nasogeniano, darle volumen a tus pómulos, hacer un marcado de todo el contorno facial, labios. Yo la verdad que hoy en día, teniendo la accesibilidad, conociendo el procedimiento, te hablo que en el año 85 se empezó a usar. Hoy en día hablar de lipotransferencia, lipofilling, en un cirujano plástico es algo común, es algo diario. ¿Está contraindicado en algún paciente? Siempre lo que nosotros decimos es pacientes que en el momento de la consulta no estén cursando con ningún proceso infeccioso, que no estén bajo tratamiento de antibióticos. Obviamente en la primer consulta evaluamos también el perfil psicológico del paciente. No prometer o idealizar cosas que el paciente venga con esa imagen desde afuera, sino pulirla. Y eso se hace en la primer consulta. Entender que uno viene a un consultorio médico, por lo tanto todo lo que sucede aquí queda aquí. La ética médica es una de las cosas que nosotros debemos manejar. Nosotros, todos los pacientes que ingresan tienen su historia clínica y es secreto médico. Lo que se habla en el consultorio, las prácticas que se realizan acá o en el quirófano, son netamente secreto médico. Así que nada, las prácticas hoy en día del hipofilin son fantásticas, tienen unos resultados buenísimos. Yo las súper recomiendo porque son mínimamente invasivas. El paciente a las 4 o 5 horas está reinsertado laboralmente. ¿Hablamos de una práctica muy costosa? No. No, hoy en día hablar de estos tratamientos están totalmente accesibles. Obviamente no lo podemos comparar esto con un lifting, con un procedimiento quirúrgico, donde tenemos que tener una envergadura ya de otro tipo, ¿no es cierto? Es totalmente accesible. Yo siempre recomiendo, en lo que son los tratamientos mínimamente invasivos, podemos cuidarnos, puede mimarse la mujer, el mismo hombre, pueden hacerse regalos. Creo que de eso se trata, ¿no es cierto? De volvernos un poco de juventud, de mimarnos un poco también nosotros, eso está bueno. ¡Gracias!